Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video Me vine otra vez a lavar a la casa de mi mamá Como siempre Bueno, mientras no tenga lavadora, así va a ser Y agua Y luz, bueno, todo Este, ya voy a empezar a meter la ropa Y ahorita, creo que nada más vamos a lavar Y ya, no vamos a hacer nada más Ahorita ya comimos y todo Ahorita ya comimos Ahorita ya comimos y todo Y bueno chicas y chicos, este, voy a dejar la lavadora aquí Ya está exprimiendo Ahorita que regrese, ya la atiendo Vamos a ir a un vivero Allá les muestro ahorita Quienes ya comimos y todo y todo Los montadores para la patrulla ya. ¡Es marquilloso! ¡Es marquilloso! ¡Sí, mire el patrulla! Quería dar plantadas vistas y no había Y miren chicas y chicos ya fuimos al vivero no les pude grabar porque pues no las tenían adentro las tenían afuera y este miren mi mamá compró estas casi no se ve por el sol más es el mismo pero esto ya está abierta son como un rosita y este amarillo que está bien gruesote de aquí y este que dijo que qué color era este como Mamey como dijo y están grandes están bonitos este se le ve el tayote ese es de flor grande y los va a plantar acá en los botes pero dice que primero los va a pintar y ya después los va a para trasplantar ahí y ahí los va a dejar o qué a los voy a poner allá de ahí para allá los voy a poner puro rosa lo va a poner ahí y ya después vamos a acomodar esta jardinerita todo eso se va a acomodar y eso ahí se va a quedar o dama todo eso si hasta que ya se acabe ya los tiro y allá están las coronas atrás de los rosales todo pero están bien bonitas se ven bien bonitas y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!